Chas, ¿no usan lentes para jugar ustedes? Crees que no me escucha Más o menos Ahora se me caza el pobre Crees que me está hablando Ey, ¿me escuchas? Y te volví Ey, ¿me escuchas? Yo creo que ya acabo el primer round Pues final son hoy también de esa No sé, eso lo sé que En feed hay que ese es el primer que había clasificado Los finales, quién sabe cuándo sean Ya no son de dos días o de tres días No, no mucha gente fue Todos los perros están en sus casas Los que siempre van a las lames son ¿Sabes que no hay pre-spo? No había pre-spo No había tanto pre-spo El ataque me va mejor con lentes, ¿no? Chas F*** ¡Suscríbete! 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 No quiero verlo porque me ataca mal ¿Y eso? ¿No mueres? Te pareces a Dani Flo No se me realicen nada 7 si, no Ya te sirve el XL Creo que si Estoy pegando puro 60, 60, 20, 40 Vamos a ayudar Sobre la vida El clame lo viñor Empree Ella se mira ¿Puedo dejar el cobi? ¿Qué rata? La verdad pienso que puedo combater al cobi como a un cooper wey ¿No va a ser el alien? Como el FAT me hizo a mi Yo va a ser al... A ese wey El downfall de FAT creo que no jugo con RIR ¿El downfall de FAT? ¿Cuándo jugo con RIR? Yo también jugo más trios Pero esa fue la que quedaron... Top 3, ¿no? Ganamos ¿Tú vas a ser con RIR? Sí, mi primer casco era con RIR También era conmigo Sí, yo ofensí Extraño Wes, wey, era lo mejor de tiempos Pero extraño, o sea Extraño antes, o sea Cuando había Dairy Core y RR Core y todo eso O sea, antes que yo hacía streams Eso era, eso era lo bueno Yo extraño estar en la comunidad de inglés ¿Esta? Sí Está bien cool Porque ahí todos eran puestos Porque ahí todos eran puestos Con los que jugaban ahí Y aquí todos los mexicanos son malos o qué Bueno, hay más malos que buenos, ¿no? De hecho O sea, de hecho ¿Cuáles mexicanos sacan buen top? Nadie Ni yo ahorita la verga Ni yo ahorita la verga O sea, nadie Bueno, esto no es cashar en Cashbox O sea, bueno, entonces Bien, vaya bien, no hay nadie Estuvo Es el último que le fue bien Pero nunca había Bueno, ustedes sí, top 3, ¿no? Quedan top 3 Cashbox siempre cashaba Y pues cuando era PCS con Yelty Y con Yelty quedamos top 12 en una PCS Yo siempre pasé todas las grads Las... Yo empecé a pasar grads Desde que salió el chapter 2 O sea, en chapter 1 Yo no era... O sea, yo todavía no era... No era... La circulaba mucho Pero me lo pasé con PCS Squad No, apenas salió el capítulo 2 Y ahí fue cuando empecé a topear más Porque ahí yo solo topía en... 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 En solo... En solo cashbox En ese tiempo solo... Topía en solo flashbox Y jugaba... Wager todos los días Todos los días jugaba como... 10 horas de Wager Eh, por pensar que Stock Season era hace 3 años, ¿verdad, güey? Sí No parece... No se siente... Todo es Guadal Grenade Sanse si tiene PANDDA Era... El primer mes que agarré... Cero ping Me juas... Después que agarré cero ping Es cuando amecoré Solo como $20 de ping 30 de ping Porque no... No tenía buena compañía Tenía cero ping shut O sea... Me salían los servers Porque en la casa que vivía No había Fibra Óptica Hasta que llegué a esta casa y dijeron que iba a traer fibra óptica, pero era ya, o sea, ya que yo estaba en Franca yo nunca llegué a tener fibra óptica hasta que ya, hasta que literalmente ya pasé mi mejor momento que fue cuando jugué dos seasons con fibra óptica, que ya era 0p subida y bajada antes que ya fue cuando empecé a jugar, y que manté a tener... o sea, se verificaron ahora soltando si güey, antes era mejor yo en la neta, o sea, ahorita tuviera 5 FNCS güey, pero me trolearon dos el Parz me troleó una, y el Kenshi me troleó dos, güey ¿pues estoy con el Kenshi? Simón me troleó maxxin a yo y Favs, por eso lo dropeamos, trios yo, Favs y él no te acuerdas güey, el juego, era el último juego güey, y ahí íbamos arriba con... de Epiql y... y Ark y Rex como 25 puntos güey, arriba, en el último juego güey ocupamos qué, unas kills ya ocupamos 15 puntos de hecho y fuimos a nuestro spot, nos salió una llama güey, una llama y antes era el Chuck Cannon, o sea, estaba OP, Pachin y... el Kenshi andaba sacando a Seer, y dejó abierto y nos ganaron por 15 puntos de Epiq y íbamos... o sea, ellos sacaron 37 puntos para ganar ahí o sea, es un vergal sí la verdad no me acuerdo yo solo me acuerdo que... de una Season que ustedes ganaron, creo que con el Chris o esa fue el Rick ajá tú, ustedes juegan con el Chris yo... Kenshi, Chris, cuando empecé mi primer buen top era con el top 2 cuando había Kari sí, en esa en FNSK Top 2, ¿no? igual hey güey, en esa FNSK había un... un... un glitch güey, donde... no recuerdo de esa donde podías sacar oro güey, o sea te metías en... un juego antes de FNSK y disponías con oro siempre teníamos... las mejores armas porque comprábamos pues... no, esa que ganamos con Chris, no mames güey teníamos dos P.O.A.s, nosotros o sea, todos nos tenían miedo teníamos RISKY y esa casa de loco RISKY estaba re roto sí, podías comprar pases y eso porque... todas las partidas morimos y la última la ganamos en ese día y ya después todas las otras nos perrecen por los top 2, top 4 estamos... dos top 2 creo en eso a la madre a la madre en el segundo día no me acuerdo de ese día en la última partida, ¿no? andamos en height no no, la última partida no, la última partida la verdad la JLT tenía como 50.000 viewers ahí, ¿no? en la stream ¿y tú ¿y tú tú cuánto tenías? ¿como 5? 5 sí, yo tenía como 5k siempre tenía como 4 o 5k a la verga güey y cuando a JLT se la pagó a JLT la pagó en la Dreamhack quedamos top 2 y yo me crucé literalmente la última partida para quedar top 2 a JLT se la pagó el stream justo y tenía yo como 30.000 viewers y yo a la mierda o sea, todos los viewers de JLT se vinieron a mi canal que loco, ¿no? ah, de hecho se acompaña de él no, 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 no no no. no ha enviado